Las olimpiadas nacionales concluyeron, concluyeron ya. Y es de gran satisfacción para este ayuntamiento decir que contamos con medallistas de bronce y medallistas de oro. Carla Maribel Ochoa Medina, que nos hace el favor de acompañarnos. Es medalla de bronce en fútbol femenil. Ella participó en la Libertad Nacional de León, Guanajuato, del 23 al 30 de mayo. Y forma parte de la selección de Tamaulipas. Entregamos el nombre de... Venga bien. También en lo que corresponde a la categoría de 11 años en lo que es fútbol infantil. Reynosa puso su grano de arena para conseguir el título nacional. En primer lugar a nivel nacional, la medalla de bronce. Reynosa integró a la selección de Tamaulipas con tres niños reynoscenses. El caso de Víctor Manuel Medellín Jiménez, de 11 años de edad. De Héctor Iván, de Héctor Castillo. Y de Jesús Salvador, Ortiz Jiménez. Y bueno, fueron a poner en alto el nombre de Tamaulipas y siempre portando y haciendo el esfuerzo para poner en alto también el nombre de Reynosa. Mención especial merece un joven que desde los ocho años está dedicado al deporte de voleibol de sala. De que los ocho años ha dedicado y que eso lo ha llevado a obtener excelentes resultados. Que eso al día de hoy lo ha llevado a formar parte de la selección nacional de voleibol sub-17. A pesar de que él tiene 17 años, él forma parte de la selección sub-19. Entonces es un orgullo contar hoy aquí en esta sala de cabildo con Adrián Argenis Acosta Basarte. Hoy está entrenando para ir próximamente a los Juegos Centroamericanos. La rama lo que es el fútbol, hoy nos acompaña el equipo Atras de Reynosa. Que ha contado con el apoyo de esta administración, como se ve ahí en sus uniformes. Y como les comentaba anteriormente, asistieron al nacional Tepic Nayarit realizado en meses anteriores. Y que quedaron entre los mejores hechos ocho a nivel nacional. Como se puede verificar en las páginas de la Federación Mexicana de Fútbol Amateur. Y no solamente eso, es en la categoría sub-16. Fueron también los campeones de la ciudad en el torneo realizado en el 243 aniversario de Reynosa. Y recientemente, les hablaba yo de la Copa Telmex. Bueno, este equipo, estos jóvenes menores de 16 años, son los campeones también de la Copa Telmex. Y asistirán a Aldama Tamaulipas representando a Reynosa, al estatal. Y tengo la plena seguridad que van a ganar, porque son los mejores vistas en el estado. Y tengo la seguridad que en el nacional van a dar su mejor esfuerzo para poner en alto el nombre de Reynosa. En el torneo de Tepic Nayarit, asistieron visores de diferentes equipos de fútbol profesional. Y ellos, el equipo de Tigres de la Universidad de Nuevo León, a la mayoría los seleccionó para que fueran a ser visoriados. Por lo cual, el día de mañana, todo el equipo se traslada a la ciudad de Monterrey, a Suazua, a jugar un partido con el equipo de Tigres, para ahí ver quiénes de ellos pueden quedarse en las reservas de este equipo. Decirles que ellos entrenan diariamente, de lunes, de metros y viernes, en los campos de las colonias Las Mitras, que conjuntamente con las niñas de la selección estatal de fútbol, las subcampeonas regionales, hacen uso de ese espacio, de ese espacio que únicamente lo ocupamos para entrenar. Y bueno, todo esto no podría llevarse a cabo si no fuera gracias a la participación de los padres de familia que están constantemente con ellos, a ellos que ponen todo su esfuerzo. Y esta administración que tú presides, alcalde, que mis compañeros, estamos en el mismo canal, brindando todo el apoyo que es al deporte. Recalco nuevamente, la capacidad financiera es estrecha. Nosotros como ayuntamiento estamos haciendo nuestra parte. Ellos como deportistas hacen la suya y sus padres también. En Reynosa se sigue invirtiendo en el deporte, no se gasta. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias.